El propósito de Nación, digamos, el valor agregado que pretendemos ponerle a este tema es darle un marco de trabajo para que los equipos técnicos y el máximo nivel político, en este caso de la región, con los secretarios de salud y de la provincia de Buenos Aires también, puedan identificar las causas por las cuales se está produciendo actualmente los índices de mortalidad infantil, materna, también de mortalidad por cáncer de cuello de útero, e identificando las causas, hacer propuestas de trabajo para poder, obviamente, abordarlas. La Nación, por otra parte, también pone recursos aquí, más allá de un modelo de trabajo, y esos recursos están dados por equipamientos y faltare, en algunos casos hasta ambulancias de traslado también, y sobre todo asistencia técnica y capacitación en servicio, en aquellos servicios que se consideran prioritarios para poder trabajarlos y producir así una reducción en las mortalidades que ya mencioné. En estas reuniones se produjo un encuentro entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y la Secretaría de Salud de cada uno de los municipios de la región sanitaria sexta, que comprende los municipios del conurbano sur. En este encuentro lo que se hizo fue realmente un inicial diagnóstico del estado de situación con respecto a la problemática de atención a nivel materno infantil, y luego propuestas generadas de manera participativa por los referentes de los servicios hospitalarios, secretarios de salud, región sanitaria y los ministerios participantes. Lo que se está fortaleciendo fuertemente es las acciones de vigilancia sobre los casos de mortalidad infantil, materna y embarazo adolescente, y a partir de ahí planificar las estrategias que permitan lo que queremos, que es reducir las cifras de estos indicadores. La vigilancia a partir de seguimientos que van desde, por ejemplo, lo que se llama el alta referenciada, cuando una mamá con su hijo vuelve a su casa, de que haya un contacto entre el hospital y el centro de salud al cual va, que exista un promotor de salud que se pueda estar acercando al hogar de la madre para monitorear, sobre todo cuando se trata de un caso de riesgo por las condiciones del bebé, tanto clínicas como sociales, que pueda estar seguida, que existan consultorios de seguimiento de los recién nacidos a nivel hospitalario para que ante cualquier complicación haya disponibilidad, que los servicios de emergencia estén actuando de manera organizada en los hospitales, los cuales van a estar trabajando en un sistema de red de atención, y cuando la complejidad del bebé lo requiere, se produzca la derivación en tiempo y forma. La Secretaría de Salud ha prestado una colaboración absoluta para llevar adelante estas estrategias, funciona de manera coordinada con hospitales provinciales, pone a disposición sus centros de salud municipales, sus equipos de promotores, médicos y enfermeras, y realmente estamos todos unidos, por eso es que hoy lo estamos haciendo dentro de este ámbito, porque la visión, tanto desde el punto de vista de los máximos decisores políticos, como son el gobernador Daniel Soli, como el intendente Jorge Ferraresi, como de aquellos quienes tienen las responsabilidades sanitarias, en este caso el Secretario de Salud Luis Parrilla, y nuestro Ministro Alejandro Collia, han asumido un compromiso, y el compromiso es reducir la mortalidad infantil y materna en la provincia y en Avellaneda. Un orgullo que realmente la gente de Nación y de provincia haya decidido cerrar este encuentro que viene ya trabajando, digamos, con los equipos técnicos en la Universidad de Lanús, y que ahora hoy se haya hecho aquí en Avellaneda un cierre de todo lo trabajado, con la elaboración de un informe, con las metas, las estrategias, para disminuir la mortalidad infantil en la región sexta. Se han tratado un montón de acciones y un montón de metas que se están, digamos, comprometiendo en este momento. Lo que nosotros sí sabemos es que hay ciertos espacios, digamos, de trabajo municipal, hay ciertos espacios de trabajo regional y hay ciertos espacios de trabajo nacional. El aporte que hace este tipo de encuentros es que nos podemos ver la cara, que estamos los Secretarios de Salud, que están las autoridades de los hospitales, que están las autoridades de Nación, las autoridades de provincia, todos trabajando para el mismo fin, ¿no es cierto? Mejorar el rendimiento en nuestros indicadores de salud. Nosotros aquí en Avellaneda tenemos, digamos, una intención de hacer una presentación de las políticas que estamos desarrollando, entre las cuales se incluye una iniciativa, digamos, de tarea, de trabajo sobre la salud materno-infantil. Los lugares donde más fuertemente estamos trabajando es Villa Tranquila, Villa Inflamable y Villa Corina. Ahí es donde tenemos más dificultades. Por eso hemos hecho, desde que tomamos la Secretaría, un, digamos, un inclinamiento equitativo hacia que la Secretaría dirija todos sus mayores esfuerzos hacia esa zona. Avellaneda Informa, Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.